El Espíritu Santo Dicen que era un pequeño Cuando muerto no quedé Jamás conocí a mi padre, mi padre No sé quién fue No sé quién fue Un mandidor Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que pudieran hacer yo Que poco vienen al mundo desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi onda Pero al estar con mi propia Por no ser y poder nadie Que no nos pudieron pasar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Y sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado No sé ni de dónde No sé ni de dónde Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Y en miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Yo la voy a convencer Que mujer Creo que hubiera venido grabando Desde allá Dime 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 Dime